Eso es la estatura de un varón perfecto, pero estamos en lo que es la fe, amén hermano, la fe, la fe perfecta, una fe sobrenatural y hablábamos el día miércoles que esta fe es la fe sobrenatural, la base, ¿verdad que sí? para crecer al crecimiento la estatura de un varón perfecto entonces el profeta dice aquí en este mensaje hablando de la fe, aleluya, amén hermano de la fe, en la página 16, aleluya, amén dice aquí Hebreo 11.6 dice pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a él, a Dios dice, el que se llega crea que le hay y que es el agonador de los que le gustan dice el profeta, cuando usted es un escéptico de la Biblia cuando usted es un escéptico de la exactitud de la palabra vale más que se quede quieto hasta que lo crea dice que es pecado, incredulidad únicamente hay dos elementos que gobiernan al ser humano esto es la duda o la fe, amén dos elementos que gobiernan al ser humano, la duda o la fe usted será gobernado por uno o por el otro, amén el uno de ellos es dominado, domina su vida la naturaleza a la cual usted pueda, dice, velar dice, aleluya, la vida la urla, dice la estatura a la cual usted puede, dice, volar depende de la fe que usted tenga, pero primeramente tiene que haber fe ahora vamos a estudiar esto por un momento, dice él, fe es lo que debe creer es lo que usted debe creer, fe es la sustancia de las cosas que se esperan hebreos 11 la evidencia, que clase de evidencia una evidencia santa por eso cuando usted dice hermano Blanca, yo creo que Dios es el sanador pues si usted lo cree lo acepta como su sanador y no dice y no miente sino que en verdad usted cree que es por su llaga ha sido sanado entonces no hay nada que lo haga tropezar en el asunto amén, es un asunto concluido ahora, usted puede tener esperanza yendo de aquí para allá amén y de allá para acá y etcétera pero cuando tiene fe entonces lo sabe porque es la evidencia y usted ya lo tiene amén ahora hay personas que no tienen fe sino esperanza sabe hermano y esperanza no es fe no hermano la fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve es algo que ya usted tiene la esperanza no la esperanza es que usted anda buscando por aquí yo tengo esperanza por acá yo tengo esperanza por allá y resulta que no encuentra donde la esperanza le apunta porque con la esperanza usted nunca va a llegar a la conclusión de su necesidad más con la fe sí la fe es ya el que lo tiene hermano aleluya amén dice obesta cuando oye cuando oyeron el hermano de la rober el hermano de la rober dice él verdad cuando está morando por los enfermos aleluya amén entonces tratando de ayudar a las personas decía los que estén ahí escuchando por la radio ponga su mano ahora sobre la radio dice él y crea que Dios le va a sanar y la gente buscando ver cómo ellos podían aumentar la fe y está el predicador tratando de estimularlo amén hermano ellos quizá iban y ponían las manos sobre la radio señor estoy poniendo las manos en la radio como el predicador está diciendo y yo creo que tú me vas a sanar pero eso no funciona así porque la radio no hizo una promesa amén la promesa la hizo de la palabra amén entonces las personas llegan y ponen las manos en la radio y van a creer que son sanos por poner las manos en la radio y no hay promesa para eso pero cuando usted cree que Dios lo hizo ahí sí hay promesa amén entonces no es algo de lo que usted se imagina es algo que usted cree que existe y que Dios lo ha prometido amén hermano bendito sea el nombre del Señor entonces la gente cuando tiene fe no tiene que poner esto ahí no hermano no porque en verdad no es así un doctor le dijo al profeta hermano Blanca si la gente tiene fe y usted le dice que ponga su mano sobre un posta y que confíe en ese posta ellos son sanos si tienen fe dijo no hermano el posta no hizo la promesa quien hizo la promesa es Jesucristo amén y quien pueda sostener la promesa y la fe es Jesucristo amén entonces la gente tiene que poner su confianza en el Señor Jesucristo en lo que Él ha dicho escucha hermano en lo que Él ha dicho amén el centurión romano aleluya se acerca a Jesús y le dice que su mozo está enfermo y que si puede orar por Él Jesús dice sí yo voy a orar por Él Dios no Señor no soy digno de que entres a mi casa amén di la palabra amén yo también con todos los soldados y yo le digo que vayan y ellos van di la palabra y mi mozo sanará amén Jesús dice que no encontró fe en todo Israel como la encontró en el centurión romano amén aleluya porque esa es la fe de los gentiles amén y Jesús le dijo ven pues tu mozo sanará amén el hombre se va cuando viene lo encuentran en el camino y dicen ya tu mozo está sanado amén y le dijo le dijo a qué hora comenzó a sanar como a las once a la hora que el Señor dijo la palabra amén o sea confió en lo que Dios había dicho amén esa es la fe amén creer en lo que Dios ha dicho amén y Dios ha hablado su palabra es Dios en letra amén y si confiamos en lo que Dios ha dicho hermano es fe amén yo lo dijo yo lo creo amén pero se tiene que creer usted tiene que creer a base de lo que Dios ha establecido no su imaginación no su esperanza porque hay gente que bueno aquí por allá buscan por aquí por allá no hermano la fe no anda en esa situación la fe no se mueve la fe cree lo que Dios ha dicho amén así es ¿cuánto tiene esa fe? amén hermano entonces eso es el centurión tenía fe fe genuina ¿verdad hermano? fe en lo que Dios ha dicho ha hablado aleluya y nosotros tenemos que tener esa fe en lo que Dios ha dicho amén ahora ¿cuál es la escritura? ahora ve usted cuando ya usted tiene esa fe dice una fe sobre natural que viene únicamente por el nuevo nacimiento por el nuevo nacimiento esa fe no viene de otra manera ¿y cómo viene? por el oír y el oír por la palabra de Dios aleluya ¿por qué? porque es Dios ahora aquí como decíamos en los puntos anteriores aquí adentro tiene que estar controlando la fe la fe ahora sí podemos voltear el diagrama aquí y volteemos este es usted como este también es usted ¿sí lo entienden? amén hermano estas son las tres etapas de la gracia aleluya amén hermano aquí vemos allá afuera un hombre que como decíamos en el justo anterior la gente allá afuera dice no yo tengo fe yo tengo fe yo tengo fe pero no pueden tener fe porque ellos están bajo otra atmósfera amén pero cuando ellos se entregan al Señor entran en las tres etapas de la gracia que es este este espacio que está aquí amén hermano este espacio que está aquí todavía no hay fe adentro del alma como la fe perfecta igualmente aquí pero aquí si hay porque si lo vemos como el acto exterior el acto exterior tenía tres compartimientos el tabernáculo bueno tenía el acto exterior tenía el lugar santo y el lugar santísimo el lugar santísimo es el alma aleluya donde Dios quiere morar amén en el alma del hombre ahora se puede recibir el Espíritu Santo en la carne no ve se puede recibir el Espíritu Santo en el Espíritu amén pero ahí no hay un cambio donde hay un cambio es cuando el Espíritu Santo se recibe en el alma en el alma es el lugar santísimo amén amén en el alma aquí como en en la como le digo en el ver adentro el profeta lo explica verdad que en el acto exterior ya un hombre está en el tabernáculo si me entiendes pero está en la parte de afuera él vive de acuerdo al clima si hay sol hay sol si hay frío hay frío hermano aleluya amén y él entonces vive ya de acuerdo al clima cuando entra en la segunda etapa está un poquito más profundo aleluya amén en esa segunda etapa hay lo que se llama los siete candeleros el pan del propiciatorio hay ciertos utensilios aleluya amén hermano en ese lugar pero no es el lugar donde el creyente debe de estar ni donde Dios se encuentra con el creyente donde Dios se encuentra es en el lugar santísimo amén detrás del velo en ese lugar no hay luz natural la luz que está ahí es la luz de Dios es la gloria chequina amén donde Dios se encuentra con el hombre en su alma aquí en su alma donde él quiere encontrarse con el hombre y cuando Dios tiene el control en el alma del hombre todos estos sentidos tienen que estar controlados por aquí amén por la torre de control amén hermano la torre de control entonces está controlado todos los sentidos tienen que estar controlados aleluya amén hermano porque Dios ahora tiene el control de este hombre y dijo Pablo ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que ahora vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios amén ahora este hombre que está aquí va creciendo a la estatura de un varón perfecto porque la fe está donde tiene que estar porque aquí hay un nuevo nacimiento mientras este hombre no estaba aquí verdad entonces nosotros podemos ver de esta manera a ese hombre está viendo amén hermano este es el corazón del hombre aquí no ves este corazón tiene una serpiente que es la naturaleza pecaminosa amén hermano entonces este corazón que está aquí adentro hay una torre de control que controla todas las cosas que están afuera y hay una demanda adentro si porque su naturaleza es de una naturaleza pecaminosa aunque esté en el evangelio sin embargo aquí adentro que está un serpiente si ven atrás que es lo que está aquí un santo monte una serpiente con cara muy feo mire ella le gusta mucho el tiktok el feo instagram amén hermano la televisión whatsapp aleluya y todas estas cosas mire los vasos le gusta mucho cortarse el cabello sacarse las cejas escase usted sabe manteca cacao a veces los palitos también amén rojo de azar y todas estas cosas que están aquí que la desea es porque adentro hay una naturaleza pecaminosa amén aleluya sabe hermano y es una serpiente aleluya pero este hermano que está aquí no se va a quedar aquí él quiere avanzar y para que esto se muera dios rogueta si usted quiere que alguien moribundo se muera no lo alimente amén 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 porque esto como se alimenta esto es una mire esto sí tiene proteína para serpiente hermano ajá y esa bicha se pone gordota hermano ajá y después el dueño de este corazón o la dueña si es una mujer le va a querer va a querer ganas de fumar sí porque aquí está mire sí amén comienza por ahí aquí está mire ahí está si usted fuma es porque tiene una bicha de ese enrolla en el corazón amén amén y le pide llegar un día le va a dar marihuana y también le va a dar no no verdad es que estos son drogas sí señor amén 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 esta si es una hermana mire mañana le va a dar por desnudarse en ticto sí hermano no va a tener que decir obesa o no se desnuda el mar sí señor amén 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 comienzan a enfocarse ellas o ellos se enamoran después de ellos mismos o de ellas mismas ajá claro y eso lo produce la naturaleza pecaminosa esto ¿saben? amén amén y esta bicha ¿cómo pide hermano? ¿cuánto la tiene? ay mi gorro gloria a Dios por eso es que no cambian porque no son sinceros amén sí por eso es que no cambian porque no hay sinceridad aleluya ajá y es para que se arrepientan si Dios les habla es para que se arrepientan amén 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 y mire esta bicha mire como el paywall el instagram ¿sí hermano? ajá amén amén aleluya y la bicha le pide desnúdate que te ves muy bonita aleluya ¿quién le pide eso? la naturaleza la serpiente ¿no se me la pide el novio? mira un novio le pide a una novia cristiana que se desnuda ¿sabe lo que va a pasar? que el señor te arrependa Satanás esa va a ser la respuesta de una muchacha cristiana amén señor te arrepende y vamos a hablar todos vamos a arreglarlo juntos con mi papá mi mamá y el pastor no, no, no la mentira la mentira la mentira todo esto se lo demanda todo esto está afuera y ella pidiendo adentro amén 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 aleluya pusieron aquí un disco ya sí sí pendraño ah, también esto es un pendraño aleluya por 38 y ahí es pura arreglarlo aleluya amén amén pero ¿qué produce eso? a naturaleza a naturaleza a naturaleza claro el hermano y la hermana no, yo no me quedo aquí yo voy a decir a ellos que me ayuden y comienzan a no alimentarla y cuando ella le pida tiktok ah, ya te va a dar tu tiktok y se arrodilla señor señor límpiame ayúdame señor mire esta culebra que quiere que yo fume señor ayúdame señor amén aleluya amén 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 es la culebra amén pero la hermana y el hermano no, vamos para adelante vamos a en el nombre del señor amén y Dios comienza a que yo lo limpie y mire hermano y Dios lo limpia a ver listo ahí no está la naturaleza ya pero por fuera hay siete demonios más ocho el que estaba y buscó siete compadres madres y entonces la casa estaba estaba limpia pero vacía que es este vaso santificado pero el demonio que estaba adentro como salió busca ocho a siete más hermano y aquí está un chimozo lengua larga y están todos los demonios aquí aleluya y aquí están hicieron una cosa aquí andan dando vueltas a la casa amén aleluya dice amén eso está en primera de Pedro cinco ocho amén aleluya y este hermano comienza a pedirle a Dios que lo ayude y que lo llene con su espíritu santo y lo haga una nueva criatura entonces llega Dios y ve la obediencia porque obediencia completa a la palabra le da derecho a la señal no obediencia parcial sino obediencia completa le da derecho a la señal y entonces Dios viendo la obediencia lo sella con su espíritu santo aquí está mire ya no es una serpiente que es una paloma es una naturaleza de Dios aleluya Dios nos hizo partícipe de su naturaleza ¿no ves? ahora este hombre esta hermana ya no hay nada que lo pueda tocar hermano porque adentro de él hay una torre de control este hombre está siendo controlado por la naturaleza de Dios hermano y no hay diablo hermano cuando se acerca dice que no sé cuántos voltajes siente el diablo y tiene que estar bien lejos el diablo de este hermano y de esta hermana y dice no el diablo me hizo pecar no fue el diablo hermano o hermano es que usted no estaba preparado porque para que el diablo llegue a donde está usted tiene que ser santificado santificado y ser lleno del Espíritu Santo y consecuentemente será su hermano es que usted no llegó ni a primera base ¿sabe lo que es eso? ni a primera base y el diablo mire a donde lo tiró hermano pero este es un hombre ya con la naturaleza de Dios aquí estaba una torre de control ¿quién es? Dios este hombre es controlado por una fe sobre natural ya entendimos ¿verdad? amén entonces mire para los formadores hay que ponernos una de chimón también aquí amén amén aleluya ¿sabe? sí señor y esto es una serpiente ¿sabe? señora ahora te dan una piche desenrollada en el corazón sí señor aleluya ajá hay una que ya no les ya al corazón no les cae lo enrollado que está tremendo ¿y sabe con qué se han alimentado? con envidia sí aleluya odio y lo que segregan es y usted ve los estados y siente cuando sueltan el líquido aleluya gracias hermano lo que respiran es odio aleluya palabra de doble sentido sí señor amén aleluya puyas el hermano aleluya amén aleluya ajá y hay gente así hermano sí señor predispuestos aleluya miren esta quedó corta odio ya estaba echada varias vueltas ya odio y según este es una macabre una cascabel que tiene varias maracitas hermano señor ¿cuántas maracas tendrás? entre más maracas es más vieja así suena sí señor y usted le ve el estado yacen aleluya sí hermano con qué le ve los ojos sus actitudes sí señor amén aleluya sí señor amén que te sí señor amén alimentado de una cosa que a la larga los perjudicados son ellos sí señor sí señor sí señor ¿saben? sí amén porque dice el profeta una raíz de amargura sacará Dios de su corazón sí usted mete una paloma aquí ¿qué va a pasar? no responde esta naturaleza no es compatible con una paloma yo sí tengo una palomita ahí con esa madre me acauré cuando yo trabajaba en el zoológico le metían a la culebra una gallina y la gallina cuando entraba y a veces el rollo de culebra se ponía nerviosa y no era que la culebra agarrara ay no se quedaba que te siga y la gallina miraba y la culebra aquí es de cinta después la gallina como que esto no hace nada no hace nada hay cosas que al momento no pero cuando se activan se activan sí así hay cosas mire hay gente que usted tiene que apartarse de ellos sí señor amén que andan envenenados amén son tóxicos y a la larga usted va a terminar con eso sí hermano y yo la miraba y la gallina después la gallina como que se confiaba ese es como madre mía esa no me hace nada y al activo comenzaba y la gallina y la gallina que resiste le mandaba un whatsapp viste lo que está diciendo hasta alturo y amén y la gallina se pone así sí hermano y de repente le comenzaba a echar y eso se llama bajiar y a usted le echa y le echa y le echa y le echa hermano si no se sacude sí señor aleluya apártese amén 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 apártese sí señor amén que lo digo en el nombre del señor amén 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 usted ve gente que andan así y se van y eso se van a poner igualito a lo que sí esos son gases aleluya el mar y de repente la gallina y al ratico se veía nada más cuando iba bajando la gallina y se la después en otro culto le echaron otra gallina aleluya 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 y así se fue comiendo gallina por gallina así es tremendo gracias a Dios que a las águilas no como usted es una gallina usted es un águila amén 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 y le damos un consejo hermano amén de gente que hambre extraño aparte señor hoy más que nunca señor hoy más que nunca amén amén te lo digo porque muchas batallas yo he librado no sé los que están aquí pero yo he librado muchas batallas como laico ¿sabes? hay gente hermano que cuando yo era laico hay personas que estaban bravos con el pastor ¿sabes lo que estaba bravo? porque el pastor le mostraba esta culebra que estaba aquí esta no esta pero este mismo un corazóncito hermano claro la culebra que está aquí no le gusta esa va a salir ahorita echando veneno si está aquí pues si está aquí le intermeja vas a echar veneno aleluya porque lo echar si señor así es se le seca la boca esa era culebra cuando se le seca la boca lo reloj y que no fue el pastor como que si hermano es por su bien amén cuando yo lo corrí es por su bien amén usted no puede estar conmigo no no aleluya no la palabra es que te va a ayudar amén es por su bien amén claro un error es que usted se ponga bravo fiel en las heridas del que ama infortuno los besos del que aborrece amén y le digo miren había un hogar hermano que hogar para ir espíritu para ese hogar porque hay hogares hermano que parece que no que parece se convierten en guaridas de ratas iglesias también el profeta dice que cuando el candelero es quitado se convierten en guaridas de ratas así lo dijo un profeta si fuera hecho conejo le digo conejo pero él dijo rata así lo dice así lo dice hermano claro si no hay luz si no hay luz amén amén ¿me escuchó? amén amén entonces la gente se pone miren aquí hermano eso es malo no alimente eso y el pastor me dijo hermano le voy a dar un consejo me dijo salgase de ese hogar yo lo miré y agarré el consejo hermano amén porque el que no llega no agarra el consejo no llega viejo aleluya así que una clave para los que no quieren ponerse viejo no agarre el consejo me aparté de ese hogar y un día llegué accidentadamente hermano y estarse con gente ahí hermano pero gente con distintos espíritus porque los espíritus no mueren son la gente que se mueren pero los espíritus quedan así como los dones así como el espíritu santo la gente se va pero el espíritu santo queda aquí siempre hay un testigo que vive en la tierra y ese día llegué y llegó y hoy llegó un hijo de Dios imagínense que me colé de Pablo hermano y vamos a leer y me llero a mí para que le llene cuando yo abro la Biblia me abrió el salmo 21 121 guárdame de las lenguas viperinas eso fue lo que salió y el que comenzó ahora era más desobediente que más nadie se congregaba y después comenzó a hablar en lengua hermano y yo lo que comencé fue a reprendar que yo en vez Señor guárdame de tus espíritus Señor límpiame Señor y hasta ese día hasta el día de hoy y por eso estoy aquí amén pues con la gente estaba y si alguien que no le cuadra porque no le gustó que les dejo que tienen más panales adentro se reúne sobre conmigo usted tiene la culera si es como usted es como usted ¿quién tiene la culera aquí? levanta la mano amigo no tiene pues listo no es como usted pero el que tenga la culera es como usted listo ¿sabe? aleluya amén amén de hecho por la casa le pide la oración Ale aquí mire aquí y ahorita hay un alboroto de culebras hermano si hermano muchachos se paró a las 6 de la mañana se montó en el carro no tenían más panales adentro del carro pero lo picó y mató la culera y está hospitalizado todavía ajá cuando llueve sale o sea que cuando llueve inicio sale la culera cuidado cuando le den ganas de fumar marca marca ahora el que te haga dentro de ese corazón señor manda bravo aleluya aleluya hay gente así con la cara de tonto pero no se pone bravo se pone bravo ¿sabe? vamos a llegar aleluya aquí no me han dicho el tonto ni cara de tonto nada así de sencillo amén a eso no le gusta la gente a la gente no le gusta la verdad pero la verdad es verdad amén 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 hay gente hermano y usted le ha salido mire odio de muerte hermano aleluya hay gente que no hermano son así pero con ustedes se saben quebrar hermano o sea se quiebran y saben pedir perdón saben un millar hermano hay gente así son tan soberbios hermano aleluya me liro yo que hay gente que son bravos yo no se hayan asombrados hermano saben que esas maracas esas son como no se cuantas maracas que hay que pasar desde largo o desde lejos porque si usted la saludó porque me saludaste si usted la saludó porque me saludaste ay mire si es una culebra terrible ¿verdad? sí sí pero hay uno que no hermano no y es que guardan rencor como usted no se imagina Dios amén 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 el hermano sierra cuenta que cuando él estaba él era lucero hermano él era un líder negativo hermano y una vez humilló un hombre hermano a otro delincuente hermano lo humilló y el hermano si era llegó a ser pastor en la cárcel hermano y resulta que en el sector donde estaba allá el que humilló era el plan de ese lugar y él voy a predicar en ese lugar y le dice un hermano no pastor no vaya para allá ¿sabe quién es el plan de ahí? fulano está no me interesa voy para allá y pasó del otro lado hermano y cuando pasó del otro lado buscó el hombre le dijo fulano ve acá mira te pido que me perdones yo en verdad te humillé y un hombre no se humilla le dijo el hermano te pido que me perdones ¿sabe lo que dijo el hombre con la pistola en la mano? mire bolón tiene luz para predicar que amén dos delincuentes hermano terrible mala conducta y se puede encaronar de gente así con una cara y guardan tanto odio Dios mío arrepiéntase amén arrepiéntase hermano ¿cómo se refiere el nombre del Señor? porque esa culebra no se va hasta que hayan actitudes correctas hay gente que sabe de esa pauta para no ver pastores ni a ciertos hermanos ¿cómo se ve en el cielo hermano? ¿es que no van para allá hermano? esas actitudes no van para allá para el cielo va gente que sabe reconocer amén y que no guardan nada no guardan nada hermano no le despedirán los llenes de veneno palabras para la novia amén él traerá un inconverso o a uno y a ustedes mismos y los llenará de un veneno dijo ¿me entendió? y esa persona y usted sabe cómo se forman los cáncer es una célula golpeada que no fue sanada y después se comienza a alimentar de otras células muertas y después se convierte hermano esa célula en el cuerpo un cuerpo un cuerpo con la misma con el mismo tipo de sangre del cuerpo hermano ¿qué le parece hermano? el mismo tipo de sangre del cuerpo pero es un cuerpo enemigo del cuerpo de donde salió el cuerpo y comienza hermano a traer células y a traer células muertas eso que comienza que no se arrepiente y siente que son golpeados comienzan a amontonarse cuando menos acuerda hermano el cuerpo se convierte en una metástasis porque el cuerpo está imagínese usted hermano regado por todas partes hermano el cáncer por eso es que cuando llegue de una vez corte ¿sabe hermano? trátese bien vaya el médico ¿cómo se ve hermano? ¿qué médico voy? a la persona con que le está metiendo raíz de amargura acérquese y ámelo esa es la terapia amén orad por vuestros enemigos y que nos traja y nos persiga eso es lo que Dios nos dice para que eso odie hermano arrepiéntase ese odio se lo va por comer y lo va a destruir amén saque eso de su corazón amén cuida a Dios que lo ayude amén de Cristo que Dios tenga misericordia cuando Dios te hable es porque te quiere ayudar amén Dios habla es para ayudar amén aleluya aleluya amén gloria a Dios amén a Dios amén amén Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, no se encuentre preparado. Para cuando Cristo venda, para cuando Cristo venda, no se encuentre reparado. ¿Cómo puedes tú morar, enojado con tu hermano, cómo puedes tú morar, enojado con tu hermano? Dios no escucha tu oración, Dios no escucha tu oración, sino te ha reconciliado. Dios no escucha tu oración, Dios no escucha tu oración, sino te ha reconciliado. ¿Cómo puedes tú morar, enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú morar, enojado con tu hermano? Dios no escucha tu oración, Dios no escucha tu oración, sino te ha reconciliado. Dios no escucha tu oración, sino te ha reconciliado. Amén.